Para diferentes organizaciones, defensoras de féminas de la Ciudad de la Ceiba, la conmemoración del Día de la Mujer Hondureña sí ha convertido en una lucha de igualdad de género, un alto a la violencia contra la mujer y una discriminación laboral. Este es el 25 de enero más oscuro de nuestra historia, podría decirse. 66 años de haber conquistado el sufragio, el derecho al voto femenino y vemos cómo los legisladores siguen atentando contra nuestra salud, nuestra vida y nuestra seguridad en pleno 25 de enero. Hoy ellos van a ratificar en la legislatura un decreto encaminado a reformar un artículo de la Constitución bajo un argumento innecesario y sobre todo que va a tener serias repercusiones en la vida de las mujeres de Honduras. ¿Y ese decreto? El artículo 67 de la Constitución ha sido reformado. Así mismo, en los últimos años el emblocamiento de la mujer hondureña en la política, jefatura y otras áreas de la sociedad civil ha reducido en comparación a otros años, pese que en otros países el hombre y la mujer mantienen una igualdad de derechos, deberes y decisiones. Lo que hay que celebrar hoy, Guillén, es lamentable, usted ve el retroceso, por ejemplo, menos alcaldesas, menos diputadas. El día de hoy nos van a dar un zarpazo en el Congreso Nacional, los legisladores, cuando ni siquiera han venido a hacer una consulta con las mujeres, las niñas, para, imagínese, blindar un artículo donde los que se dicen providas, más bien son antiderechos, fundamentalistas religiosos, pero esto va a quedar en la historia también y en la historia para que las mujeres no olvidemos por quienes no debemos votar, quienes están a favor de nosotras en el Congreso Nacional. Yo hoy quiero nuevamente hacer memoria histórica de alguien que defendió, por ejemplo, las PAE, en el Congreso Nacional, incluso se puso en contra del Cardenal y fue el doctor Ramón Antonio Leva. También se desarrolla esta mañana de lunes una protesta por fémines del Movimiento Organizado Mozo, quienes con pancartas en manos se manifestaron a la orilla de la carretera C3 a la altura del Puente Danto para exigir mejores condiciones de vida para las mujeres hondureñas. El hecho que tenemos como mujeres es que también estamos diendo un alto a tanta injusticia, a veces a los atropellos, humillaciones que nos hace solo por el hecho de ser mujeres. Ustedes pueden ver que a veces una mujer en un cargo público tal vez no se funcione bien y es señalada y todo, pero cuando es un varón no hacen sus cosas bien y lo más bien lo vuelven a elegir. Entonces queremos también igualdad de condiciones. Nosotros no decimos que elijan personas que aunque sean mujeres y no hacen bien las cosas, pues no deben de ser electas, pero sí hay mujeres valiosas que pueden representar y ostentar cargos muy dignos y hacerlos realmente como corresponde. Pero a veces como mujeres somos inclusive hasta marginadas, hasta en nuestros trabajos somos más a veces marginados solo por el hecho de ser mujeres. Para Telenoticias y por lo menos seguimos en cámaras, René Díaz.